Rincón de Romos, municipio ubicado al norte de nuestro estado, donde año con año se reúnen los habitantes para celebrar la festividad en honor a su santo patrono, el señor de las angustias. Desde las 6 de la mañana a las afueras del santuario en su honor, varias personas ofrecen a los asistentes desde un vaso de chocolate, café o ponche, hasta una pieza de pan o unos ricos tamales. Mire, yo es la primera vez que vengo a dar reliquia, es una reliquia para los visitantes que vienen principalmente de fuera y aquí de Rincón de Romos a visitar al señor de las angustias. Es una promesa que yo tenía de venir a regalar café, pan y con mucho gusto se los ofrecemos a las personas que vienen tempranito a las medianitas del señor. Sí, es una manda que yo tengo, le pedí al señor de las angustias que me ayudara en un problemita que tenía y mire, aquí estoy con gusto gustando. Como ya es tradición, el segundo jueves de enero se lleva a cabo las tradicionales mañanitas y la misa en honor al santo patrono. En compañía de aplausos, varias congregaciones auxiliadas por el señor cura y los presbíteros se disponen a bajar de su trono al señor de las angustias y exponer su imagen para que sea adorada por todos sus habitantes como una muestra de devoción. Ya por la tarde, su imagen es colocada en una anda para dar comienzo a la peregrinación, donde recorre las principales calles del municipio hasta llegar al templo en su honor. Sí, para mí servirle al señor de las angustias es un honor, no cualquier calle, no cualquier municipio, le rinde homenaje a nuestro señor de las angustias, nuestro señor Jesucristo, que es el que representa a todo el mundo. Y aquí, al adornar las calles, es un privilegio y un honor, no es un trabajo, es un honor, una satisfacción que se lleva a uno. Cada uno de los vecinos le ponemos todo el empeño, todo el entusiasmo que puede haber para que queden bonitas las calles, en todas las calles del municipio, todos le echamos todos los kilos, todos, y si se puede más le ponemos más, porque servir al señor es gratificante y da mucha alegría. Algunos de los fieles acuden a pagar una manda y lo hacen descalzos o de rodillas, como una muestra de agradecimiento por las bendiciones que han recibido a lo largo del año. Estoy muy agradecida porque lo que gastamos en sus adornos, pues es poco para lo que nos da, no se compara con todo lo que nos da, nos da salud, nos da que comer, nos da que vestir, no nos hace falta nada, gracias al señor de la salud. Durante el recorrido es acompañado por música de mariachi, sin faltar la danza de los matachines, que ya es una tradición en estos acontecimientos. Al arribar al templo se lleva a cabo la celebración religiosa y al finalizar se realiza la tradicional quema de pólvora. Cada día de la semana se llevan a cabo romerías en su honor, realizadas por las diferentes comunidades del municipio. Su imagen permanecerá por 15 días en el templo y al concluir este tiempo será regresado a su santuario, donde se realiza una romería. Informo para 8TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.